No salió. Quiero una chica mala. Yo quiero una chica mala. Quiero una chica mala. Se queda como es. Quiero una chica mala. Que beba a pico de botella. Que tenga un areta en la lengua. Que me arme un pleito de botella. Yo quiero una chica mala. Que me entre a trompa en la disco. Que use siempre minifalda. Que tenga un tatuaje en la espalda. Yo quiero una chica mala. Que enseñe la nalga en la lingo. Que la discuella baila salsa. Que te toque más de motora. Esto, Gustavo. Hola a tu hermanito Jiménez. Y a tío Frank. Que nadie lo heredó. Te invito. Pero Carlos. Vamos a la esquina. Mami, vamos a la esquina. La tipa que yo quiero tiene que ser bien mala Y que me meta miedo con tan solo yo mirarla Que si me ven con otra y a ruñeto la espalda Me de una tabanada y me pregunte donde estaba Que si me ve pintado, me abofete la cara Así que a mi me gustan las mujeres que sean malas Me gustan malas, malas, las quiero malas Mala, bien mala Esa diablona me de barato Nico, tu no sabes lo que hizo Mala, me gusta mala Mala, la quiero mala Mala, me gusta mala Mala, la quiero mala Yo, yo que a como que la quiero Una mala que a la botella no le toque el fin Que beba a Claren y que beba a Tripoli Que tenga los pies quemados por el bufler de un motor Y que no se queje mucho cuando yo le haga el amor Dame el mambo Don vulgo, vencitario Meta en mano Pana A mi no me dejo torra Quiero mujeres malas Pero que sea mamazota Que a la hora el disco te teo Ella se vuelve una zorra Con su palita golpeando un like y mi gorra Tú sabes como la quiere y te estoy sincero Desde que la conocí se me fue lo que un eriego Y lo agariego Nos vemos luego Porque si llego tarde ya me prende el fuego Tú sabes que eres hombre, ¿verdad? Lo de este lado Son vulgos En sicario Con el Carlos Pero desquite Tú no sabes entonces Trabajando duro Desquite Pero Carlos Descállese Cállese Descállese Dale paleta Dale paleta Ella quiere mono Ella quiere lluvia Ella quiere mono Ella quiere lluvia Si ella está rápida Si ella está en fiesta quítale la ropa y dale paleta Dale paleta Dale paleta Elle quiere mono Ella quiere lluvia Ella que devoró, ella que lloró, si ella está rápida, si ella está inquieta, quítale la ropa y dale paleta, quítale la ropa y dale paleta. Dale mambo, ay omega.